Esto no se acaba hasta que la ultima gorda cante señores Muy bueno, muy bueno Wow, ya lleva uno, lleva uno señores Vamos a ver que hace Segundo señores Uno y uno Uno y uno Horacio Méndez Y Ojete Ojete entrando a A Lo dije señores Subiendo, subiendo a A Plantando, plantando A Explosives planted Y Mueve Ojete Wow Pero se salvo de un poquitico señores Ya los 3 Siguieron Siguieron como es la vaina La gorda le canto a los En el K-Bash Wow Oh Oh Jajajajajaja Jajajajajaja Eso aumenta 4 jugadores Quatro, quattro 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 El gasmo queda Camida, que anda en Casa Azul mirando a Pajarera. Camida, ¿es una despertivo o qué? Vamos a ver. ¡Ah, no! Horacio Barre con Camida. 98.6, ganan los Kavash. Vamos a ver grandes. Wow. Wow. Mendes es de ferretería. Oiga, pero los hombres están ruchando, viejo. Están defendiendo pero están ruchando. Sí, señor. Hay uno en ese momento en el centro. Wow. Faltan baterías para afastar. Ales. Bueno, aquí llamamos otro MH a que nos ayude con la narradita. Otro compañero. Vamos a ver qué tiene para decir de esta partida. Bueno, está emocionante. Vamos 8-6. Bueno, hay que pegar el cambio de lado. A ver cómo defienden los Kikas. Está muy parejo. Pero si vieron. Aquí viene el switch. Pero si vieron, los hordes remontaron esto. Porque iban 6-1. 6-1. Estamos rucheando. Rucheando. Van 8-7. Vaya yaya. Qué rico. Qué rico está esta partida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si los hordes son igualmente de tesos. Atacando como nos demostraron defendiendo. Bueno. Bueno. Vamos viendo que ya deshoyeron el primer hordo. Primer hordo jodido. Segundo hordo jodido, señores. Ay, ay, ay. Uy. Primer Kibash jodido. Segundo. Segundo. Ay, ay, ay. Eso fue de una. Camila. Campeando en un. En un. Bueno, bueno. Uy. Wow. Su compañero, pero no pudo defenderla. No pudo defenderla. No pudo venga la muerte de su compañero. Ay, ay, ay. Granada. Granada, granada. Ay, qué campeada tan exodia, señores. No puse nada. El mancito iba como Don Juan. Pero lo cogió ese man campeando y lo devolvió feísimo. Sí. Pobre y eh. Solo hordo. Un. Un solo hordo manato con bomba en ferretería. Segundo. ¿Qué hará? Camarada, gran. Gremito, Gremito. Gremito. Gremito, ¿estamos al estrado o Gremito? ¡Oh, 97. ¡Jajaja! ¡Nueve, 97! Ahí viene otro compañero. que sabrosura señores, esto está poniendo bueno ahora vemos al caballo está el man hecho con la monda una baja para ambos equipos esto está más caliente que un dristan está más caliente que la mirada de ese celador todo el mundo cambiando horriblemente está más caliente que la mirada de rayada de ese celador bueno, vemos el juego que va muy parejo ellos van ahí luchando sin dar un paso atrás 50 segundos 50 segundos y los hortos solo tienen 2 jugadores bueno, no nos confiemos ahí vemos gente que se mata a todo el equipo sola ahí vemos que los hortos no se dan por vencidos ellos están luchando ay señores allá mirá güey protector de 1 6 segundos para plantar 6 señores, señores, vamos a ver qué hace nuestro camarada ahora no se están luchando contigo vemos igual que recordamos que los vemos que los que catbashers están defendiendo parecen estar rusheando tiene que hacer algo porque le quedan 10 segundos tienen que hacer algo como ese el frito no sabemos cuántos demoran plantando 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 no se lo huele o ya no le di ni oportunidad Vean weon para acá. Estamos viendo que los Kibach están demostrando su supremacía Harry. Supremacía. No solo ellos, los dos clanes. Por parte de los otros. Mira que... En el modo de defensa están muy testos weon. Aquí estamos viendo dos formas muy diferentes de iguales. Dos sobran en el momento de defensa. Estamos viendo... Rucharon. A ver los Kibach. A ver si están... Si están campeando excelente. Ronda rapidísima. Una ronda espectacular para el lado de los Kibach Baches. Pero vamos a ver como se resuelve esto. No ha terminado. No. Solo han tenido una diferencia de 3. Solo han tenido una diferencia de 3. Ahora están peor. Wow. Rando un disparate. Realmente impresionante el lado de los Kibach. Que granada tan hermosa señores. Chazazul un tío al medio. No les digas. No, no. Eso tiene un delay. Si tiene un delay de 2 minutos. Ok. Si. Siento que si. Probado señores. Estamos viendo algo. Esta semifinal está muchachos. Si lo vuelvo a decir. Si esta es la semifinal. No me imagino. Estamos viendo un sniper. De unas cualidades impresionantes. Manato. Y se montan unos lugares inimaginables. Dale para aquí. Muy buena. Muy buena partida. No. No. Vamos viendo. Esto va 7. 12 señores. Otra rango rango. Una vez ya se ve sin nadie. Estas nade random del lado de los Kibach. Están. Haciendo estragos sobre el lado de los Ottonator. Estas random. Estas muy fuertes. Estar nada. Estar nada. Estar nada. Estar nada. Es un D-Goal. Un, una muerte por ese D-Goal. A una distancia impresionante. Vemos que este tipo tiene una muñeca ya. ¡Pero no me gusta! ¡Uno! ¡Wow! ¡Uno! ¡Una remontada! Muy inesperada. Pero... Está remonada. Están demostrando su suprem sa. Eso es un p*** Harry fail Muy buena partida, estamos viendo señores No, 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 no hubo magia con esa random Lo ha sabido matar Ah, para allá La estrategia estaba buena, pero falló Muchas veces más Vamos a hacer algo Se ha mirado el protector Que dominio Señores Estaba mostrando un dominio Como esta pistola señores Uno Esto está de infarto Esto... Queda... Muy buena ronda Acordemos Semifinal de Call of Duty 4 En el Centro Comercial Monterrey Si No se deben pagar para... Si Casi me ingresa Si, casi la logra Si Creo que vimos que su... Su desplante ha estado un poquitico largo Vamos a ver si los hortos Se ponen serios A ver... Wow Serios están El problema es que los otros están más serios Si señores Ese es el pequeño inconveniente Es el peo de la historia Están más serios si o que? Estamos viendo Wow Está... Está cambiando como los dioses Campeando como los dioses No su propio compañero Ahora vemos Muy buena estrategia de ambos equipos Claro Muy buena estrategia Tanto los que defienden como los que están atacando Muy buen rush Pero están campeando como los dioses señores Dos hortos en el respawn Y a 30 segundos de que hagan Tiene 30 segundos para hacer algo Hay 30 segundos para que intenten decidir esta ronda Pero aun quedan muchos enemigos Aun queda aún El horto está... El horto intenta hacer magia señores Vamos a ver que hace este señor Se ha visto señores Se ha visto Se ha visto Pero... Tiene que hacer... Oh Tiene que hacer magia en 15 segundos Tiene que matar a 24 Tiene 10 segundos para matar a dos Dos Plantar El man Se ha retirado por el negro señores Dos Dos Señores Dos No le dio No le dio No le dio Muy buena ronda El man lo intento Hay una cosa en la magia y otra es un milagro Es verdad Como la estrellita de Jerusalén Vamos a ver Lo la conectamos intentando Que no lo la conectamos intentando La verdad no pero Es un gran escadema que anda sorpresa Miren No le dio No le dio No le dio La ronda No le dio Si pero La ronda no hizo magia Vamos a ver señores Ay señores Una mate Dos Dos Esto parece como la economía colombiana Va a estar abajo ya Va a estar abajo ya Si señores Atrás de esas vamos viendo que tienen muy buen dominio en el mapa Muy buenos Muy buenos Muy buenos Muy buenos Uy Wow Perfecta Perfecta Ambos clanes Ambos clanes Ambos clanes están jugando con un nivel impresionante Pero Pero los Kivas en este momento le están demostrando que nadie va a perderse Me perdi Me perdi Estaba por allá de espectador al delante y no lo logre Es espectador ni malo camarada Es verdad A un momento de la ronda de la gloria Van a tocar la gloria los Kivkabashers Eso le dije viejo Los Kivkabash Ay señor Se lo mamaron ya Bueno están a una Vamos a ver si logran hacer su magia los Kivkabash Los Hortos se rehúsan a perder Están dándolo todo de sí mismos Muy buen dominio Ahora queda Los Kivkabashers Ronda ganada por los Hortos Cuantas rondas ya los Hortos sin ganar señores Pero está muy bueno Como 4 Si ya hayan 4 Pero Los remontaron 4 igualmente La juficia cojea pero llega Muy bueno Muy bueno Al mismo una granada volando Esos fails Esos fails Esos fails tienden a pasar En los que cuchilas eso y te pegan el cable mas diminuto que hay Si se te devuelve En la textura En la textura ficticia En la textura ficticia Este man está como Yanklob Baddam Ya entre humo y dando plomo Hortos Los Kivkabashers Han ganado la partida Pasaron a la final señores Final para los Kivkabashers Auspiciado por Monterrey Y los camaradas de MH mientras le narran Si Que delicia señores Que delicia Que delicia Ramón